muy buenas tardes buenas tardes a la hora que puedan ver este vídeo compartiendo un momento con ustedes nos encontramos acá en roosevelt island nueva york un día de descanso verdad aprovechar un poquito subir un poco de vídeo verdad con ustedes a través de la plataforma de youtube como digo mi gente si aún no me siguen sígueme si te gustan mis contenidos regálame un comentario un like también ahí en tu celular verdad en tu pantalla y de antemano pues estaré eternamente agradecido con ustedes así está la tarde de este día domingo el día de descanso verdad muchas gracias a todos las personas que podrán visualizar este vídeo un saludo cordial para cada uno de ustedes así que como vuelvo a recalcar si les gusta mi contenido regálame un like ahí en sus pantallas mi gente siguen para seguirlos también verdad gracias por visualizar mi canal de youtube y que diosito me los bendiga siempre espero que lo estén pasando bien este hermoso día que pasen una bonita tarde y gracias por visualizarnos a través de este canal